conceptos claros resultados duraderos aún en la actualidad existen profesionales dentro del rubro que ofrecen servicios de identidad visual con el título de branding cuando la diferencia entre ambos conceptos es bastante amplia a continuación te explicaremos cuatro puntos que te ayudarán entender sus diferencias 1 marca y diseño el diseño es una herramienta importante para la creación y gestión de una marca sin embargo una marca va más allá del diseño una marca es la suma de componentes y experiencias que se generan en todos sus puntos de contacto producto servicio entorno comunicación y más estas gestiones pueden ejecutarse sin tener que depender necesariamente del diseño 2 logo e identidad comúnmente se suele relacionar los términos logo y marca como si fueran lo mismo sin embargo cuando hablamos del logo nos referimos a sólo una parte de la identidad visual una identidad visual está compuesta por varios elementos paleta de colores tipografía estilo fotográfico recursos gráficos entre otros el logo es sólo un elemento dentro de la identidad visual y la identidad visual es sólo un elemento dentro de la marca 3 marcas exitosas las marcas con más éxito a nivel mundial no necesariamente tienen un logo o una identidad visual con la mejor estética su éxito se debe a la aplicación coherente y consistente de su concepto de marca estas gestiones generan un posicionamiento relevante para sus consumidores 4 proceso de creación de marcas cuando se desarrolla el proceso de creación de marca no se empieza diseñando el primer paso consiste en realizar un análisis previo de la empresa del entorno del público su competencia y más este proceso ayuda a reconocer las fortalezas de la marca establecer un posicionamiento y generar un código relevante y diferencial en la audiencia y mercado recordemos que el branding es el proceso de creación y gestión de marca el diseño de la identidad visual es sólo una parte de todo este proceso tener estos conceptos claros elevará tu conocimiento sobre el rubro te ayudará a mejorar procesos y potenciará tu nivel como diseñador y comunicador gráfico y